¿Qué va a pasar de acuerdo a la nueva constitución con las personas mayores en cuanto a la ayuda del Seguro Social o los que no estamos afiliados? Uno de los sectores menos atendidos y con frecuencia vulnerados han sido en el país los adultos mayores. La constitución del 98 disponía unas ciertas garantías para esta población, como la que establece la sección sobre grupos vulnerables. Artículo 54. El Estado, la sociedad y la familia proveerán a las personas de la tercera edad y a otros grupos vulnerables una adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental. En la Propuesta Constitucional 2008, los llamados grupos vulnerables pasan a ser grupos prioritarios. Por eso, el Estado empieza a ocuparse de ellos y los ancianos tienen toda una sección de garantías constitucionales dedicada a ellos. Se pueden resaltar los siguientes derechos. Artículo 37. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. El trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. Artículo 38. En particular, el Estado tomará medidas de Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares. La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. Por primera vez, se establece el principio de sanción al abandono de los adultos mayores. Porque en el Ecuador ha sido una indignidad de envejecer. Y eso tenemos que cambiarlo a partir de estos principios de apoyo radical al manejo respetuoso de la memoria colectiva que son los adultos mayores en el Ecuador. En materia de salud, el énfasis está en medicina gratuita para adultos mayores. Infórmese. La nueva constitución la encuentra en www.asambleaconstituyente.gov.ec Decisión informada Rumbo al referéndum aprobatorio Mmm. ¡Suscribiros y滞在ã